Ven chicos, vamos a continuar y vamos para esta clase a recordar una figura geométrica que yo les dije, a ver qué tenían que tener como de ver el día de hoy, a ver, para esta clase qué tenían que tener, a ver, yo les dije algo, qué tenían que tener. Un cuadrado. Ajá, una figura que tengas de cuadrado. Muy bien, porque el día de hoy nosotros vamos a tener esta clase, ¿verdad? Que es del cuadrado. Vamos a recordar esa figura del cuadrado. Muy bien, vamos a recordar. Recordemos que el cuadrado, decíamos que el cuadrado, ¿cuántos lados tenía el cuadrado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos lados tenía el cuadrado? Cuatro. Cuatro lados. Y esos lados que tiene el cuadrado. Cuatro. ¿Cómo son esos lados que tienen el cuadrado? A ver, ¿cómo son esos lados? Iguales. Son iguales. El cuadrado tiene cuatro. Iguales, ¿verdad? Igualitos. También, ¿qué tenía el cuadrado? A ver, ¿qué tenía el cuadrado? Cuatro. A ver, cuatro. Esquinas. O puntas también se las llama. Cuatro esquinas o puntas tiene el cuadrado. Cuatro. Cuatro lados. ¿Sí? ¿Verdad? Tiene cuatro puntas el cuadrado. Muy bien. El día de hoy a mi llamar, ¿sí? Les ha traído un video para que usted vea que nos trae el día de hoy esta figura geométrica que se llama el cuadrado, que tiene cuatro lados, que esos lados son iguales y que tiene cuatro esquinas, ¿verdad? O puntitos. Muy bien. Vamos a compartir para ver el video preparado para esta clase del día de hoy. Muy bien. Voy a compartir la pantallita. Voy a compartir el sonido para que ustedes escuchen, ¿verdad? Y ahí tenemos la presentación de mi amigo el cuadrado. Este cuadrado es súper animado, ¿verdad? Porque está contento, tiene carita, tiene piernas, tiene bracitos y está sobre todo feliz. Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente video del cuadrado. ¡Listos! Había una vez un cuadrado que estaba durmiendo muy a gusto cuando escuchó su despertador. Buenos días, cuadrado. Buenos días, despertador. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Me voy a la cocina a tomar mi desayuno que tengo mucha hambre. Cuando llegó a la cocina, se prepara un rico chocolate y una tostada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, cuadrado. Buenos días, tostada. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Se tomó el desayuno y se va al baño a lavarse los dientes. Al llegar al baño, se mira al espejo. Buenos días, cuadrado. Buenos días, espejo. Oh, pero si tú también eres cuadrado como yo. Voy a lavarme los dientes y peinarme un poco. Cuando acabó, se asomó a la ventana del comedor. Buenos días, cuadrado. Buenos días, ventana. Oh, pero si tú también eres cuadrada como yo. Oh, me quería ir a dar una vuelta, pero veo que está lloviendo. Mientras pensaba qué hacer, sonó el timbre de su puerta. Y cuando abrió, vio algo que le hizo mucha ilusión. Alguien había dejado un regalo allá a la entrada. Buenos días, cuadrado. Buenos días, regalo. ¿Qué haces aquí? Soy un regalo para ti. Solo debes abrirme y sabrás qué tengo dentro. El cuadrado, muy emocionado, abrió el regalo y... ¡Oh! Alguien le había regalado un dibujo que él había hecho otro día con un marco muy lindo. ¡Qué contento estaba el cuadrado de ver su dibujo enmarcado! Ahora, tendré que pensar dónde quiero colgarlo. Corriendo, se fue hacia su habitación. ¡Buenos días, cuadrado! Buenos días, almohada. ¿Dónde vas tan emocionado? Es que mira el dibujo enmarcado que me han regalado. Estoy buscando un lugar para colgarlo. ¿Por qué no lo cuelgas aquí delante sobre la cama? Así, cada mañana, cuando te despiertes, será lo primero que verás. ¡Has tenido muy buena idea, almohada! Y así lo hizo el cuadrado. Cuando ya lo tenía colgado, se metió en la cama y se quedó mirando su cuadro muy contento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Muy bien, entonces ahí pudimos observar el cuento de mi amigo El Cuadrado. Ahí va a estar muy atento. ¿Quién estuvo atento al video? ¡No! ¿Qué forma? ¡No! ¡No! A ver, ¿qué forma tenía el reloj de El Cuadrado? ¡No! 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 A ver, apaguemos el micrófono. ¡El Cuadrado! ¿Qué forma tenía el reloj que despertaba al cuadrado? ¡Claro! ¡Cuadrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Calmadita de la camita que estaba durmiendo el cuadrado. ¿Qué tenía? ¡Cuadrado! 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 ¡Muy bien, verdad! ¿Y ese qué cosa le regalaron al cuadrado? ¿Qué le dieron? ¡El cuadrado! ¡Ahí! ¡Regalo! ¡Cuadrado! ¿Y qué había en ese regalo? ¿Y qué había en ese regalo? ¡Una foto de él! ¡Una foto! ¡Una foto de él! ¿Y dónde colgó esa fotito de él? ¡Una fotito de él! ¿Dónde la colgó? ¡Una fotito de él! ¿Dónde la colgó? ¡El cuadrado! ¿En dónde colgó esa fotito? ¡En la pared! ¡En la pared! Encima de su camita colgó, ¿verdad? ¡Esta es la imagen que le regalaron! Encima de su... En la pared, encima de su camita. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Listo! Entonces nosotros vamos en este momento, ¿verdad? a buscar esa ficha que usted tiene en su hoja. Ya le voy a ir preguntando sobre lo que tiene en mano. Muy bien. Vamos a buscar la ficha del cuadrado. Vamos a buscar esta ficha aquí. Muy bien. ¿Qué dibujo tengo primerito allí? A ver, un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Al lado del cuadrado, yo voy a encerrar, usted no vaya a encerrar, cuidado. ¿Qué dibujo tengo aquí? A ver, ¿qué dibujo será este? No vaya a encerrar, cuidado. Cuadrado. Un cuadro. ¿Y qué hay en ese cuadro? Un mensaje. Muy bien. ¿Qué voy a encerrar ahora acá? ¿Qué será esto? Un televisor. Televisor de los antiguos, ¿verdad? Porque ahora hay otro. Un televisor. Un televisor que tiene forma de cuadrado. ¿Qué será esto que voy a encerrar aquí? Un cuadrado. Un radio. Una radio. Un robot. Un robot. ¿Qué cara? ¿Qué forma tiene esa cara de robot? Un cuadrado. ¿Y eso qué será? ¿Qué será? Un reloj. Un reloj. Muy bien. Todas esas figuras que usted tiene allí, ¿tienen forma de qué? De círculo. Cuadrado. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Vamos en este momento a prestarle. Ajá. Vamos ahí. Mientras ustedes van pintando, vamos a pintar esos dibujos que están allí. Mientras ustedes pintan, la Mijomar le va a preguntar a niño por niño. No prenda el micrófono porque si no, no nos vamos a escuchar. Vamos primero ahí pintando los dibujitos que tiene allí, ¿sí? Y mientras usted va pintando, la Mijomar le va a preguntar qué es lo que usted ha traído, ¿sí? Para poder compartir que tenga forma adecuada. Entonces, vamos a pintar el cuadrado animado que está allí. Perdón. Vamos a pintar el reloj. Vamos a pintar el cuadro. Vamos a pintar la carita del robot, ¿sí? Y el televisor. Mientras usted va pintando aquello, la Mijomar va a compartir lo que ella trajo de su casa que tiene forma de cuadrado. Aquí tiene aquí la Mijomar. ¿Qué será esto que tiene aquí la Mijomar? A ver. Un cuadrado. 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 Tiene forma de cuadrado, ¿sí ve? Tiene sus lados iguales. Muy bien. Ahora sí, yo le voy a preguntar a cada estudiante. No me diga yo, yo, yo. Yo voy a ir viendo uno por uno. Mientras usted siga pintando. Usted siga pintando. Mientras el anillo Mijomar le va. No, no me abre el micrófono, Mía Guevara. Mía Lozada, perdón. Ya mismo le pregunto, ¿ok? Uno por uno. Porque si no, todos vamos a hablar y no nos vamos a escuchar. ¿Sí? Ok. Vamos a escuchar a Génesis. Génesis, cuéntame usted, ¿qué tiene ahí que tenga forma de cuadrado? ¿Tienes algo allí? Prenda su micrófono, por favor, y me va a indicar qué tiene allí. El resto siga pintando. A ver, Génesis. Enseña lo que tiene. A ver. Ah, ya tiene un cartoncito que tiene forma de cuadrado. Bájalo un poquito más. Cuadrado de madera. ¿Sí? Bájalo un poquito. Eso. ¿Qué es de madera? Ya, de madera, ¿verdad? Es un pedacito de madera que tiene forma de cuadrado. Muchas gracias, mi amiga Génesis. Ok. Vamos a continuar con mi amigo, vamos a ver, Gabriel Fernando. Vamos, Gabriel Fernando. ¿Qué tiene usted ahí, Gabriel Fernando, que nos pueda enseñar? A ver, Gabriel, que tenga forma de cuadrado. El resto sigue pintando. Ah, una rebanada de pan, así como estaba la del cuento. Muy bien. Una rebanada de pan. Muy bien. Gracias, mi amigo. Luigi. ¿Me va a ayudar Luigi? Ya. Ok, Luigi. ¿Qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? Una caja de cotonetes. Una caja de cotonetes. Muy bien, Luigi. Gracias. Vamos a... Digan... Ya mismo te llamo, mi amorcito. Uno por uno. No puedo estar con todos a la vez. Muy bien. Mientras lo llamo, usted siga pintando, ¿ya? Adelcarpio. ¿Qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver, Adelcarpio. Enséñeme. Mamá, ya terminé. Adelcarpio. Ok, ya mismo. Adelcarpio, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado, Adelcarpio? No está Adelcarpio. Bueno, vamos a continuar con otra nena. Vamos a buscar... Vamos a buscar, ¿sí? Otro amiguito que no haya salido. Ya está Génesis. Muy bien. Vamos a seguir buscando otro amiguito. Ok, vamos a ver quién está aquí. Ya está Génesis. Barbarita, me va a ayudar, Barbarita. Barbarita, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? Un parlante pequeñito. Muy bien. Gracias, Barbarita. Tiene un parlante, Barbarita. Muy bien. Laila, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver. ¿Qué tiene allí que tiene forma de cuadrado, Laila? No se ve. ¿Qué es eso? Pero la carpeta no tiene forma de cuadrado. Tiene forma de otra figura. Eso no tiene forma de cuadrado. Ajá. Tiene que ser forma de cuadrado. Ah, ya. Eso sí, un almohadoncito sí tiene forma de cuadrado. Ese que tienes allí sí tiene forma de cuadrado. Muy bien. Dilan Fernández, cuénteme, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado, Dilan Fernández? A ver, Dilan Fernández, ¿qué tienes? A ver, enséñenme. ¿Qué es eso? Ah, una rebanada de pan también tiene Dilan Fernández. Muy bien. Gracias, Dilan Fernández, ¿sí? Mía Guevara, cuénteme, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado, Mía Guevara? Una caja, una caja, una caja de regalos. Una caja de regalos. Muchas gracias. Gabriela Larcón, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? Enséñeme. No, 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 un objeto de su casa. ¿Qué es eso? Cuénteme, ¿qué es eso? Prenda su micrófono. A ver. Una caja de regalos. Una cajita de regalos. Muy bien, gracias. Mi amiga Laila, cuénteme Laila, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? Perdón, Addison, Addison, no Laila, Addison, ¿qué tiene allí usted que tenga forma de cuadrado? Tengo un pato de cuadrado. Una bandejita. Muy bien, mi amor, gracias. Ok. Dylan Caicedo, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? Francisco, toma asiento en tu puesto. No puedes estar asiento con tu ñaño. A ver, ¿qué tienes allí? Ah, una caja de crayón. Muy bien, gracias. Francisco, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver, Francisco, ¿qué es eso? A ver. Un cartoncito. Muchas gracias, Sebastián. ¿Qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver. Vargas. Sebastián Vargas, sí, usted, que recién se sentó, que no estaba por allí. ¿Qué es eso? A ver. Un cuento. Un cuentito. Un cuentito. Muy bien, tiene forma de cuadrado. Noelia, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver, ¿qué será eso? ¿Eso será un cuadrado? Tendrá sus lados iguales. Hace un poquito más para verlo. Parece un rectángulo. Parece un rectángulo. Eso no es un cuadrado. Tiene que tener sus cuatro lados iguales. Javier Parrales. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales. Javier Parrales. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales, ayúdeme. Javier Parrales, ayúdeme. Tengo forma de cuadrado. Un cuadrado. Ay, pero ese cuadro tendrá forma de cuadrado. No. Sí es cuadrado. A ver, déjame entrar bien. Parece un rectángulo, ¿sí? Sí. ¿Sí es? Sí. Ya, porque parece que fuera un rectángulo. Bueno, muy bien, gracias. Ok. Listo. Tiago, enséñeme qué tiene usted que tenga forma de cuadrado, Tiago. Vamos, Tiago, ¿qué tiene allí usted? Habla. Un parlante cuadrado. Un parlante, chico, todo cuadrado. Muy bien. Ok, Trister va al baño. Muy bien. Fran, ¿qué tiene usted allí que tenga forma de cuadrado? A ver. ¿Qué será eso, Fran? Cuénteme. ¿Qué será eso, Fran? Una dama. Una dama. Ah, el juego de dama, los cuadritos que están adentro, este sí tiene cuadrado. Muy bien. Eso, un juego de dama es cuadrado, ¿verdad? Porque tiene su forma de cuadradito. Inclusive esos cuadros que están adentro también tienen forma de cuadrado. Alejandra, ¿qué tiene usted que tenga forma de cuadrado? Una caja, maquillaje cuadrado. Una caja. A ver, déjame ver. A ver, a lo más acá. Ah, eso parece un rectángulo. Ah, no. Muy bien. Un cuadrado. ¿Alguien que me faltó? ¿O están todos? Muy bien, gracias. ¿Quién me faltó? A mí el Carpio. Yo te nombré a Del Carpio, pero usted no estaba cuando yo la nombré. Vamos a volverla a buscar. Sí, yo la nombré. Yo la nombré. A ver, ¿qué tiene usted ahí a Del Carpio? Cuénteme. ¿Qué tiene? Cuénteme, Adel, ¿qué tiene allí? Para poner el mao. Ah, para colocar el mao. Muy bien, Adel. Ok, chicos. ¿Quién falta, Aldair? A ver, cuénteme, Aldair, ¿qué tiene usted allí? Tengo una almohada. Una almohadita. Muy bien. Gracias, Aldair. Bien, chicos. Una vez que ya hemos terminado esa hoja, vamos nosotros ahora a buscar la siguiente hoja para trabajar. Esta ficha. Chicos, busquen esta ficha. Ya la tienen a la mano. Vamos a buscar esta ficha. Busquen esta fichita. Ya tengo lista. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? Vamos a ir contando, ¿verdad? Aquí hay algunos conjuntos. Sí, y vamos a ir contando cuántos elementos hay en cada conjunto y vamos a ir colocando el número que corresponde, ¿ok? Para este ejercicio vamos a utilizar, ¿sí? Mi lápiz de papel. Primerito voy a usar mi lápiz de papel. Muy bien. Déjeme alzar un poquito esto. A ver, déjeme hacer un poquito más acá. Muy bien, vamos a buscar su lápiz de papel y vamos a estar listos. Muy bien. Vamos a ver el primer recuadro. En el primer recuadro, ¿qué encontramos nosotros allí? ¿Cuántos soles hay allí? ¿Cuántos soles hay? Uno. Uno. Entonces vamos a escribir abajo. ¿Qué número voy a escribir? Uno. El número uno. Muy bien, vamos. Vamos, escriba el número uno. Ajá. Ya. Ya, muy bien. Ya hicimos esa parte. Dilan Caicedo, quiero verte trabajar. Vamos, trabaje. Al lado del sol, ¿qué dibujos tengo al lado del sol? Sí, mí. ¿Qué tengo al lado del sol? ¿Qué dibujos tengo? ¡Rigado! ¿Qué número hay? ¿Qué número voy a colocar aquí abajo? ¿Qué número voy a colocar? Ya. Ya. El dos. Eso. Coloca el número dos. Muy bien. Eso. Vamos colocando el número dos. ¿Listo? Ya lo hicieron. Muy bien. Ahora, abajo del, al lado del número dos, ¿verdad? Al lado de los helados, ¿qué dibujo tengo yo? ¿Qué dibujo hay? ¿Cuántos corazones hay allí? Uno. Uno. ¿Qué número voy a colocar aquí abajo? Uno. 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 Bien. Vamos trabajando y colocando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contando elementos y colocando el número que corresponda, ¿verdad? Muy bien. Ya estamos allí. Vamos ahora hacia abajo. Sí, voy a reiniciar el teléfono porque no le escucho nada. Me vuelve a aceptar, por favor. Ya, voy a estar pendiente porque ustedes saben que tengo una manchita y no puedo visualizar. Muy bien. Listo. ¿Qué tengo abajo del sol? ¿Qué dibujo hay allí? Un arcohidri. ¿Qué no me voy a colocar aquí abajo, entonces? ¡Una! Uno. Muy bien, eso. Uno. Eso, muy bien. Ok. Al lado, ¿qué dibujo tengo? Un carro. ¿Un carro? ¿Cuántos carros tengo? Uno. Uno. ¿Qué número voy a colocar? Uno. Uno. Hay niños que solo están mirando la pantalla y no veo que están escribiendo los números. Ya voy a ver quién le está escribiendo los números en la hoja. Ok. Mi mamá no me está escribiendo dos números. Ok, muy bien. Cada niño tiene que hacer. Al lado del carro, ¿qué dibujo tengo? Dos lápices. Dos lápices. Es decir que voy a colocar el número. Dos. El número dos. 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 Muy bien. ¿Ya? Ten pelotas. ¿Usted sabe hacer el número tres? Sí. No, usted todavía no. Se me ha ido esa imagen ahí. ¿Qué vamos a hacer allí? Como usted no sabe hacer el número tres, sí, déjeme volver a compartir, se me ha ido esa pelotita de masa. Se me ha ido el número tres. Sí, usted sí, usted sí, pero el resto no lo sabe hacer. Vamos a colocar, se me ha ido esa imagen. Sí, yo también sé hacer el número tres. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, sí, vamos a tachar, sí, una pelotita, vamos a tachar una pelotita, tache una pelotita, táchela. Sí, sí. Sí, escúchame, vamos a fumigar a la casa, voy a salir con el bebé. Mami, quiero tachar. ¿Me escuchó? Sí, mami, estoy en clase, ¿por qué me interrumpen así? Bueno, salga y regrese. Ok, tachamos una pelotita, tachamos una pelotita. ¿Cuántas pelotitas nos quedan ahora? Dos, vamos a colocar el número dos. Eso, muy bien. No podemos hacer el tres porque no todos lo sabemos hacer. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Cuántas pelotitas tengo? ¿Cuántas pelotitas tengo? Una. ¿Qué número voy a colocar? Uno, uno. El uno, muy bien. Coloco el número uno. Uno, muy bien. Un pantalón. Ya. ¿Al lado cuántos pantalones hay? Uno. Uno. Muy bien, colocamos el número uno. Listo. Ahora sí, una vez que usted ha completado todo su trabajo, ¿sí? Vamos a pintar esos dibujos que tiene allí. Va a pintar el pantalón, va a pintar la pelotita que tiene estrellitas, va a pintar las dos pelotitas, ¿verdad? Que están allí. La que tachamos no la pinta. Muy bien. Vamos a pintar los lápices, vamos a pintar el carrito, vamos a pintar el arco iris, ¿verdad? ¿Qué más vamos a pintar? Vamos a pintar el corazón, los heladitos y el señor sol, ¿ya? Vamos pintando esos dibujitos. Los lápices. Con los lápices de colores. Muy bien. Sí, vamos a pintar con los lápices de colores los dibujitos que usted tiene allí. ¿Bien? Después que colocó los números, ahora sí usted va a pintar los dibujitos que tiene allí. ¿Listo? Mira. Sí. Muy bien, vamos a pintar. Prenda la cámara, por favor, porque todos los días tengo que decir lo mismo y lo mismo. Ya ustedes ya saben. Sí. Ok. Arle, ¿por qué no te pones en tu puestito, Arle? Ahora has cogido de que te vas de allí. Arle, Arle. Sí, después de hacer los números, tiene que pintarlos. Así es, mi amor. Hay un dibujito que se me ha ido tres pelotitas, le tacha uno y solo coloca el número dos. ¿Sí? ¿Ya? Arle, quiero verte sentada allí. ¿Sí? Por favor, trabajando allí. Usted es la que está apagando la cámara, no la mamá ni nada. ¿Sí? Muy bien. Quédese allí y busque su ficha. ¿Dónde está su ficha de trabajo? ¿Dónde está su ficha? Quiero ver su ficha para que trabaje. ¿Para qué está tocando el teléfono? Busqué su fichita. Disculpe, ¿esta ficha también era de hacerla? Claro, esa hicimos primerita, la del cuadrado. Mientras estábamos explicando las cositas, yo dije que vayan pintando. ¿Qué estabas haciendo, Barbarita? ¿Qué pasó? La ficha. ¿Ya? Esta ficha. Esta ficha, tienes que trabajar esta ficha. Tienes que colocar los números. Vas a contar cuántos elementos hay. Y abajo hay unos cuadritos. Vas a colocar los números. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos soles hay? Hay uno. Usted coloca el número uno. ¿Cuántos helados hay? Hay dos. Y coloca el número dos. ¿Cuántos corazones hay? Hay uno. Y coloca el número uno. Y así va haciendo el resto hasta terminar. Y luego, hace, va a colorear todos los dibujitos que tiene en esa hojita. ¿Ya? Vamos terminando. Y ya no me está apagando la cámara, Arle. ¿Sí? Que para mí que no tiene son las fichas. No es que esté enfermita. A ver, Arle. ¿Ya sacó su fichita? ¿Dónde están sus fichas, Arle? Busque la fichita. Vamos, busque la ficha. Ok. Vaya sacando y vaya trabajando. Luego va a pintar los dibujitos. Recuerda, el corazón lo va a pintar de qué color? Rojo. Cuidado, va a pintar de otro color. El sol, de amarillo. Los helados sí los puede pintar del color que a usted le guste. El carro también. Los lápices. Recuerden. A ver, aquí le quiero hacer una acotación. En donde hay dos elementos, usted tiene que pintar los dos del mismo color. Por ejemplo, si yo voy a pintar este lápiz, lo voy a pintar anaranjado, ¿verdad? Ahora, los dos tengo que pintarlos del mismo color porque son dos elementos, ¿sí? Los voy a pintar los dos igualitos. A los dos los voy a pintar igualitos. No es que al uno lo voy a pintar rojo y al otro lo voy a pintar morado. No. Si lo voy a pintar, como aquí, mire, lo voy a pintar igualito, igualito. Cuando hayan dos elementos, tres, cuatro, cinco, cuando nos toque ver, tiene que pintarlos igualitos. Porque es un mismo elemento, ¿verdad? Porque la cantidad, perdón, es la cantidad que va a variar. Así, ¿sí ves? Igualito. No me va a pintar un lápiz de un color y el lápiz de otro color. No. Acá los helados, lo mismo. Si va a pintar los helados, ambos tienen que ser iguales. Por ejemplo, el conito, yo le voy a pintar café. Igual, pinto acá al lado. Café. Profesora, ya terminé. Ya. Pintate los dos del mismo color o un color cada uno. Si pintaste mal, corrija. Ya. Luego voy a pintar el helado. Entonces, mi mamá ya pinté los helados de sabores. Eso, muy bien. Pinta igualito. Pero no es de colores diferentes. Ya. Puedes pintar los diferentes los sabores, pero que ambos sean iguales. Mira cómo estoy pintando aquí. ¿Sí ves? Ambos tienen que ser igualitos. Porque pertenecen a un mismo conjunto, a un mismo elemento. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Sí ves? Ambos los estoy pintando igualitos. Igualitos los estoy pintando. ¿Sí? Cuando hay dos, cuando hay tres, tengo que pintarlos del mismo color. Si están dentro del mismo conjunto, ¿verdad? Muy bien. Mire cómo estoy pintando. ¿Sí? Ok. Y así mismo voy a pintar las dos pelotitas del mismo color. Cuando tengo dos o más. Muy bien. ¿Ya? Así. Vaya pintando igualito. O puede usar otros colores, pero tienen que ser los dos que usted pinta del mismo color. Ya terminaste, Noelia. Gracias. Ok, chicos, vamos pintando, sí, los dibujitos que tenemos allí, vamos pintando los dibujitos, sí, que tenemos allí, en esa hojita de trabajo. Bien, vamos pintando. Chicos, se va a acabar el tiempo, nos conectamos nuevamente para hacer la oración y terminar esta tarea, sí. Después en la otra hora vamos a continuar con las tareas que nos hacen falta de esta clase. Bien, se va a acabar el tiempito, nos vamos a volver a conectar para culminar esta parte de la tarea, sí. Si ya terminó, muy bien, si no, siga trabajando. Gracias. 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 Gracias.